a pesar de la reconquista del espacio puerto de la puerta del león la situación seguía deteriorándose para los leales y nada podía detener la marea de traidores que entraban en el palacio interior desde las partes de la muralla definitiva abiertas por la legio mortis incluso el bastión bab el centro de mando de dorne se vio asediado con el primarca de los puños imperiales aún dentro a estas alturas los ejércitos traidores habían perdido gran parte de su cohesión convirtiéndose en una horda bárbara que avanzaba asesinando todo a su paso el escudo psíquico del emperador estaba a punto de romperse gracias al asalto psíquico de la forma degradada de magnus en la telaraña para intentar detener al rey carmesí vulcan fue enviado a la telaraña para encontrar y matar a magnus antes de que tuviera éxito mientras los que podían huían hacia el sanctum imperialis el propio horus apareció a través de la red de comunicaciones traidora por primera vez en semanas para dar una única orden a sus fuerzas la captura de la puerta de la eternidad al amanecer mientras una vasta horda de astartes traidores componentes del ejército imperial rebeldes hombres bestia mutantes demonios titanes y otros horrores se concentraban en el horizonte sólo unos 70 mil defensores se reunieron en el batallón délfico antes de la procesión hacia la puerta de la eternidad se trataba principalmente de ángeles sangrientos y ejército imperial pero también estaban algunos puños imperiales cicatrices blancas legio ignatum y el mecánico cor swain se ofreció a enviar a sus propias fuerzas que defendían el astronomicón para ayudar a los defensores pero sanguíneos declinó su oferta debido a la naturaleza vital de la misión del paladín de los ángeles oscuros enfrentando una muerte segura ante la vasta horda de traidores sanguíneos organizó no obstante una defensa para intentar ganar un tiempo preciado al amanecer los traidores levantaron a los prisioneros leales mutilados pero aún con vida que habían clavado en estandartes cruces vehículos o cualquier otra cosa que pudieran encontrar para intentar quebrar el espíritu de los defensores a continuación marchó la hija del tormento un titán river de la traidora legio mordaxis en su garra de poder estaba la forma torturada del capitán y damas de los ángeles sangrientos emitió las condiciones de horus según las cuales todo aquel que huyera de la batalla que se avecinaba recibiría el perdón de horus nuevo emperador de la humanidad sanguíneos respondió con un apasionado discurso a los defensores afirmando que él se mantendría en pie y lucharía pero que todos los demás eran libres de ir a donde quisieran inspirados o tal vez avergonzados por el gran ángel se cree que ningún leal aprovechó la oportunidad para marcharse y en su lugar todos los presentes se comprometieron con sanguíneos a continuación el primarca de los ángeles sangrientos surcó los cielos y decapitó a la hija del tormento mientras estallaba el combate la batalla que siguió fue inmensa la horda traidora avanzó cuando los cañones de las almenas délficas se abrieron las oleadas iniciales fueron diezmadas pero por el peso del número empezaron a alcanzar las murallas un titán warhound se acopló a la muralla délfica vomitando devoradores de mundos por su boca mutante en poco tiempo estalló el caos y la batalla se convirtió en un salvaje combate cuerpo a cuerpo en ella apareció el devorador de almas cabanda que había sido derrotado por sanguíneos durante la campaña de signos con la promesa de cosechar 500 ángeles sangrientos en presencia de su primarca el demonio casi lo consigue antes de que sanguíneos interviniera ambos mantuvieron una dramática batalla aérea que terminó cuando sanguíneos rompió la espalda del demonio con la empuñadura de su espada cabanda cayó en picado a la tierra consumido por demonios menores mientras que aprovechaban su debilidad allí los defensores pudieron observar la verdadera naturaleza del caos y lo que le esperaría a la humanidad si estos traidores llegaban a ganar con la horda traidor aún avanzando y los demonios manifestándose ahora incluso dentro del propio sanctum imperialis el custodio dioclesiano coros ordenó cerrar la puerta de la eternidad sin embargo fue entonces cuando intervinieron los titanes de la legio audax utilizando sus garras de ursus para forzar la apertura de una de las puertas sanguíneos estaba a punto de cortar estas cadenas cuando angron surgió del cielo dirigido por el propio horus para matar a su hermano ya debilitado por su lucha con cabanda sanguíneos libró una batalla desesperada contra angron aunque éste consiguió resistir tras una climática batalla aérea una vez más angron empaló a sanguíneos con su espada negra sin embargo sanguíneos aprovechó la oportunidad para arrancar los clavos del carnicero de angron haciendo que la cabeza del demonio explotará con angron desterrado a la disformidad los devoradores de mundos perdieron la cordura que tenían y empezaron a matar a sus propios aliados esto combinado con la derrota de magnus en la telaraña a manos de vulcan interrumpió el avance de los traidores justo antes de llegar a la puerta de la eternidad que consiguió cerrarse finalmente mientras los leales supervivientes huían hacia el interior instantes después de la batalla de la puerta de la eternidad shivan khan y sus cicatrices blancas consiguieron reactivar las defensas antiorbitales del espacio puerto espacial del puerto de león la armada traidora posicionada en órbita baja fue sometida a un feroz bombardeo tierra-cielo llegó al sistema solar además la noticia de que robot y gilliman estaba a sólo una semana de distancia con lehman ross corax y lionel johnson no muy lejos a pesar de la victoria en la puerta de la eternidad la situación para los leales seguía siendo calamitosa más allá de lo imaginado y las fuerzas del caos avanzaban por todos los frentes los oficiales leales que quedaban como fafnir rang sefón nazir amid maximus tain y namahi lideraron defensas desesperadas pero inútiles de las últimas almenas dentro del palacio interior mientras que casi todo el orden y la disciplina se habían derrumbado entre los astartes traidores vastas legiones demoníacas se desparramaron con figuras legendarias liderándolos como velacor scarbrand ulcair en cari mata corazones y drachnien se manifestaron estos en el suelo de terra apenas unas horas después del cierre de la puerta de la eternidad el bastión bab fue invadido por las fuerzas de los hijos de orus al mando de tarches malabriox y rogal dorn se vio obligado a retirarse al sanctus imperialis conceptos como el tiempo y el espacio empezaron a quebrarse y las horas pasaban como si fuesen semanas mientras la propia tierra empezaba a ser absorbida lentamente por la disformidad con el espíritu vengativo con la espíritu vengativo como conducto por toda tierra ejércitos traidores y almas enloquecidas empezaron a corear el nombre del rey oscuro orus aspiraba ahora a convertirse en el quinto dios del caos nacido de la humanidad igual que slanesh había nacido de los aeldari y